Tenemos a Jonathan Ramis en línea. Jonathan, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, buenos días. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo estás vos? Porque la verdad que, bueno, ahora que estás ahí en Vélez no te podemos ver a menudo, así que no sabemos bien cómo estás, cómo te has adaptado ahí al equipo, a las órdenes de Geinze. Bien, bien. Todo bien, gracias a Dios. Con el tema de la ciudad un poco complicado, pero ya agarrándole la mano. Y con el tema del club, la verdad que es espectacular. Me recibieron muy bien, tanto los compañeros como el cuerpo técnico. Estamos hablando con Jonathan Ramis, ex jugador del club atlético Belgrano, que él está jugando en Vélez. Jonathan, cuando partiste de Belgrano, en realidad cuando llegaste a Córdoba, por ahí uno no conocía del pasado de Jonathan Ramis, y ahora definitivamente te instalás en el fútbol argentino porque pasaste a otro club más. Y en estas primeras fechas siempre Geinze ha decidido ponerte como delantero y seguir aguantando de que sea el delantero en un Vélez que le costó hacer muchos goles, pero de a poco empiezas a sumar. Sí. Tuve la suerte de pasar a Vélez, pedido exclusivo al entrenador. Y bueno, obviamente, ni bien llegué. Lo primero que me dijo es que había visto mis videos y mis partidos desde el 2013 para acá. O sea, estoy claro y contundente. Me dijo, sé lo que puedes hacer, sé lo que me puedes dar, sé lo que no te puedo pedir. Así que, bueno, esto me dejó tranquilo. Y hoy por hoy me está dando la confianza de jugar de arranque en estos partidos. Así que, bueno, tranquilo que estoy tratando de dar siempre el 100% en todos los partidos que jugué. ¿Cómo se imaginan el partido del fin de semana, Jonathan? Un talleres que viene medio cabizbajo, ustedes que arrancaron ahí, que fueron acomodándose, van encontrando resultados. ¿Cómo te imaginas el partido del sábado? Sí, bueno, si bien Talleres viene a perder, no viene en un buen momento, pero es un equipo que juega muy bien al fútbol. Sabemos que tuvo cambio de entrenador, se le fueron muchos jugadores, vinieron nuevos. El recambio siempre es difícil y complicado, cuesta encontrar el funcionamiento. Pero bueno, no deja de ser un equipo con grandes jugadores y sabemos que va a ser un rival muy duro. Cuando uno escucha a Heinz analizar a Vélez, habla de los pibes y el futuro que va a tener Vélez con todos estos chicos que están. ¿O es uno de los jugadores más experimentados que tiene en la cancha el equipo de Liniers? Sí, es un plantel muy joven. Somos 35 jugadores y en el cual 27, 28 jugadores son entre 17 y 23, 24 años. Hay algunos que tienen menos de 20 partidos en primera, pero son jugadores que tienen mucha calidad, que con el tiempo van a demostrar su jerarquía y bueno, es cuestión obviamente de que tengan rodaje y que puedan seguir jugando. Jonathan, partidos de Vélez esta temporada, los 5 que van, 2 a 0 a Newells, pierden con Racing 2 a 0, empatan con Banfield 1 a 1, caen con Boca la Bombonera 3 a 0 y el último le ganan a San Martín de Tucumán 1 a 0. En los 5 fuiste titular y recién contaste esta historia de lo de que Heinze cuando llegaste te dijo, vi todos tus videos, ya te conozco. A vos como jugador, cuando el entrenador te dice eso, ¿qué te generó? Tranquilidad y confianza. Lo primero que se me vino a la mente cuando me dijo eso. Y fue muy sencillo y directo. Llegué y al otro día, o a los dos días, no recuerdo bien, me sentí en una sala de video, proyector, me mostró esto, 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 lo otro. Y bueno, fue, o sea, en la forma de verlo fue sencillo, obviamente después en el tema del campo es más complejo, tenés que adaptarte, tenés que adaptarte a los compañeros, a movimientos diferentes, pero bueno, lo fui agarrando rápidamente y bueno, tuve la suerte de venir jugando. ¿Y estás jugando de centro delantero con el Monito Vargas y con Bousat por los costados, es así? Sí, o sea, afuera se ve de eso, pero en sí me pide que cumpla otras funciones también, no solo de centro delantero, y en la cual quizás no se ve y piensan que soy el, tengo que jugar de nueve o no sé, por decirle algo. Me pide que haga otras funciones y bueno, por algo será que me puse otros cinco partidos, quiere decir que el funcionamiento que él me pedía venía siendo bien, después obviamente siempre hay cosas para corregir y sé que tengo que corregir otras cosas. En el fútbol argentino tuviste a Méndez, a Lavallén y ahora lo tenés a Heinze de entrenador. ¿Encontrás alguna similitud entre los tres? ¿Qué diferencias podés encontrar? ¿La forma de trabajo de Heinze te sorprendió? Sí, los tres son diferentes, bueno, el dicho cada técnico con su librito, los tres son diferentes, aprendí de los tres, me quedaron cosas importantes de los tres, obviamente, Heinze es algo atípico a lo que se ve en el fútbol argentino, tiene otra metodología, tiene otro pensamiento, otra mentalidad, así que bueno, obviamente quizás cuesta la adaptación, pero creo yo que vengo bastante bien porque si tuve la suerte de jugar los cinco partidos, creo que le agarré bastante rápido la idea. En cualquier equipo, un centro delantero o ariete, como quieran llamarlo, si juegas cinco partidos titulares y no hace un gol, todo el mundo murmura, pero indudablemente cumplís eso que te está pidiendo Heinze, por el cual no entras en discusión en cuanto a la titularidad, y si eso te preocupa también decir, bueno, está todo bien, pero un gol tengo que meter. Sí, o sea, el delantero vive el gol, más que sea que juegue centro delantero o que juegue por afuera, el delantero vive el gol. La verdad no me preocupa porque sé que son rachas también, bueno, no sé cuántos partidos fue que estuvo Martín Palermo, que es un goleador nato, fue un goleador nato, perdón, y tuvo no sé cuántos partidos sin convertir, son rachas, pero bueno, el otro día tuvimos más ocasiones de goles, pudimos terminar más jugadas, o sea, en la parte de creación del juego y eso estamos bien, ahora hay que afinar la puntería. El trabajo de Heinze, como veníamos nombrando, Jonathan, bueno, lo llevó a cabo cuando llegó a Vélez, que estaba complicado en la situación del descenso, seguramente este trabajo fino que hace con cada jugador llevó a que cada uno que formaba parte de su plantel haya tenido el rendimiento para que hoy Vélez no se preocupe tanto por las zonas de abajo, pero sigue siendo un objetivo seguir saliendo desde abajo, lo miran de reojo ustedes, ¿qué habla el entrenador de esto? Sí, no lo hablamos porque lo sabemos y para no generar una presión extra, como te dije hace un rato, es un plantel muy joven y la presión del descenso es complicada, sabemos que tenemos que sumar puntos porque si no lo hacemos podemos a futuro complicar. Pero bueno, como te digo, no estamos constantemente pensando en eso, sí en salir cada partido a ganar, a sumar a tres, bueno, como lo han visto en estos cinco partidos, en todas las canchas salimos a jugar de igual manera, con la idea clara, así que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible. ¿Te quedaste con ganas de sumar más minutos en Medellano? Sí, bueno, la situación en Medellano fue diferente porque llegué, si bien tuve continuidad en los dos torneos, al inicio de cada torneo tuve continuidad, quizá me afectó un poco el cambiar mucho la posición en el campo y quizá no pude adaptarme, pero bueno, son cosas que pueden pasar, esto es fútbol y son momentos. A propósito de eso, ¿por qué decidís, digamos, más allá de cuando te busca Vélez, cambiar? ¿Por qué en ese momento tomaste la decisión? Primero que nada porque me llamó el entrenador y segundo porque me dijo en la posición en la que me voy a utilizar y fue lo que más me sedujo, que bueno, es una posición en la que me siento muy cómodo y bueno, ahora es tema mío poder rendirle partido a partido y poder mantener el nivel. ¿Y esa posición en la que vos te sentís cómodo y que hablaste con Heinze? Digo, ¿no lo hablaste con nadie acá en el club, en Córdoba, en Medellano? ¿O dijeron, mira, bueno, todo bien, pero hoy te necesitamos acá? No, no, sí, sí, lo sabían y yo siempre lo declaré. Mi posición es delantero, suelto arriba, con un mueve o punta solo, pero sí siempre dije que puedo dar una mano por las bandas o en otras posiciones. Pero bueno, en cada partido los entrenadores veían que yo podía cumplir otra función y que podía ayudar en ese momento en la posición que me ponían y bueno, yo trataba de hacer lo mejor posible, obviamente. Jonathan, vos sabés que en Córdoba, y veníamos hablando en estos días también, esto de por ahí ser suplente, pero saber de que no hay titulares y de qué posición te puede llegar a utilizar un entrenador, si vos le podés decir al entrenador, mira, yo te puedo rendir mucho más de nueve y cuando después no está el nueve te siguen utilizando por izquierda o por derecha, digo, con Méndez vos jugabas después con la llegada de Lavallén, te tocó salir casi del equipo titular. ¿Esto se hablaba con los entrenadores mismos al margen de los dirigentes? ¿Vos le podías plantear a Lavallén, mira, si me ponés de delantero voy a rendir mucho más y no va a ser más complicado y terminabas siendo utilizado en esas posiciones complicadas? ¿Se habla de esto? Bueno, cuando llegó a Lavallén yo fui titular. O sea, llegó el primer equipo que paga con Boca, yo fui titular, el segundo también. Después, o sea, los últimos dos partidos no los jugué porque me expulsaron y obviamente el equipo anduvo bien en esos dos partidos y fui al banco. Exactamente, 0-0 con el independiente. Arrancó la temporada y también me tuve en cuenta y fui titular. A ver, mi forma de pensar es yo trato de sumar para el equipo, para el bien del equipo y aportar lo mío. Bueno, si bien me encantaría jugar siempre en la misma posición en la que me siento cómodo, pero bueno, tengo la posibilidad de darle otras opciones al entrenador y me puedo utilizar en otras posiciones. Si él ve en la semana y me ve que estoy bien para jugar en una posición X, y bueno, yo no voy a decirle no, no, ahí no juego porque no quiero, porque no me siento cómodo. No, yo en todos los equipos que estuve trato de hacer lo mejor posible, de entregarme al máximo y de darle una mano a mis compañeros donde el entrenador me necesite. No soy de ir, no, no, si no me pones acá no juego. Eso conmigo no va. Después puede salir bien o no puede salir bien. Son consecuencias, son cosas que pueden pasar y es fútbol. Si sale bien nadie va a decir ah, mí te jugo allá y no. Y si sale mal siempre se fija en lo otro. O sea, es fútbol y lo tomo como tal y trato siempre de aportar lo mejor donde me toque. Por lo general, cuando un jugador vistió la camiseta del equipo rival al cual enfrenta, como te va a pasar ahora, vos ves esta camiseta de Belgrano, vas a jugar ante Talleres, por lo general por ahí el hincha, cuando la toca ese jugador, suele silbarlo, ¿no? Porque lo asocia a su archirrival. No sé si el hincha de Talleres te va a tener identificado como un jugador de Belgrano en ese sentido. Pero sí me gustaría saber en vos si llegó a marcar algo Belgrano como para que digas que este partido es especial, digamos. Bueno, para mí es un partido más. Si me tiene identificado o no, no me afecta para nada. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Como decís, llevo cinco partidos, no convertí. Tampoco me preocupa. Si convierto, lo gritaré como un partido más. Y bueno, lo tomaré como tal. Bueno, con la bronca contenida de cinco partidos sin anotar, también yo no estoy tan claro. Si no me van a decir, lo grita así porque jugó en Belgrano, ¿no? Está claro. No, no, no. Por eso. O sea, si tengo la suerte de convertir, lo gritaré como grito. Aparte, soy medio especial para gritar los goles, así que, no sé. Me da igual que sea Talleres o sea el que sea. Ahí apuesta algo con Junior Arias. Recuerdo que en su momento Junior y también Olaza, con vos y con Martínez Pinto, se hizo un casi cuarteto de ayudarse los uruguayos. Sí, no, no, pero no hemos hablado. No hemos hablado aún estos días. Bueno, que tengan un buen partido. ¿Cuándo vienen a Córdoba? ¿Cuándo viajan? El viernes. El viernes. Bien, perfecto. ¿Ya tienen lugar donde van a parar y eso? ¿El hotel? La verdad no tengo ni idea. Vos te subí al avión y que te traigan. Sí, es la primera vez que voy a Córdoba con Bel. Bueno, me parece bien. Te mando un fuerte abrazo, que tengan un buen partido y bueno, seguramente por ahí en la zona mixta nos cruzamos. Dale, dale. Vamos arriba, un abrazo grande. Gracias. Gracias, bueno, gracias.